¿Cuándo va a llegar? Y esto ya como último, lo quiero tocar que es importantísimo. Vean, Scott Reader, hablando de esta situación. Mira, me han acusado recientemente de ser uno de la armista. Hay gente que dice que tú eres irresponsable y estás ya engendrando el miedo, ¿no? Aquí igual lo dicen, pero, amigos, ojo con lo que dices. A veces, hay gente, ¿no? Quizás, como lo dice alguien que hable en inglés, quizás esta gente lo considere un poco más, ¿no? Ahí veo que se ríen, les digo, de repente, ¡ay, yo pensé que ya se iba a acabar esto! No, o sea, porque son babosos, pero vean. Si tú no estás espantado hasta la muerte, entonces tú eres el problema y yo no soy el problema. Si una guerra nuclear y los prospectos para una guerra nuclear no te espantan, no sé por qué estás aquí en este foro, no sé por qué estás. ¿O qué tratas de completar? Literalmente, no hay otro problema a día de hoy. No hay otro problema. Y quiero enfatizar esto una vez más porque sé que hay gente que se siente fuertecita y que hay otros problemas por ahí, pero sabes que no hay otro problema a día de hoy más importante que prevenir una guerra nuclear. Y casi tuvimos una la semana pasada. Yo no sé qué tanto la gente no entiende. Keir Stramer trajo los documentos consigo para poder tener esta lista de objetivos. Y si Joe Biden hubiera firmado sobre estos documentos, la lista de los objetivos hubiese sido ejecutada esa misma noche. Técnicos británicos ya habían estado cargando los objetivos en los Storm Shadow para Ucrania. Estos misiles ahora están siendo utilizados porque están atacando a Novorossiya, que son las ciudades ex-miembros de Ucrania, de Lugas, de Gerson, Donetsk y Zaporizhia. ¿Por qué? Porque Ucrania, una vez más, esto es correcto decirlo, dice, bueno, es nuestro territorio. Ok. Crimea, digamos, es nuestro territorio. Ok. Eso es por lo que Rusia no está respondiendo, amenazando una guerra nuclear por la utilización de los Storm Shadow contra estos objetivos, porque es un punto de debate. Rusia y su territorio, sin embargo, está fuera de estas cinco áreas nombradas. Es territorio ruso. Es su territorio soberano sin cuestión. Es territorio soberano. Y cualquier esfuerzo de utilizar estas armas proveídas por la OTAN, y no nada más son armas proveídas por la OTAN, sino que son armas que están ya con objetivos de la OTAN. Esto es, por ejemplo, decir, ¿no? Si tú disparas cinco Storm Shadows, ¿cuál es la diferencia entre esta área y este otro tipo de sistema de armas que ha utilizado Ucrania? Que ha tenido muy buena utilización para lanzar estos drones de largo alcance, para golpear dentro de Rusia. ¿Y qué es la diferencia entre un dron de sistema ucraniano y un misil proveído por Estados Unidos o Gran Bretaña? Bueno, que los drones de Ucrania y sus sistemas están siendo manejados por el gobierno ucraniano, y Rusia va a poner ya a cuentas al gobierno ucraniano con todos los medios que haya hecho. Esa es la naturaleza de un conflicto entre dos naciones, Rusia y Ucrania, en este estado de conflicto avanzado. Ucrania piensa que esto es una guerra. Rusia lo llama una operación militar especial, y esa es una forma de semántica. Pero están en conflicto uno con el otro. La OTAN dice que no es parte de este conflicto, y aún así, cuando la OTAN provee estos sistemas de armas, solamente van a poder golpear los objetivos, cuando los objetivos han sido procesados por la OTAN, solamente por estas entidades. Esto es lo que la gente tiene que entender. No solamente es un problema de programación de un misil de Storm Shadow, sino que también hay un elemento en Europa, parte de la OTAN, que absorbe información de inteligencia estadounidense, y sobrepasa la información que mapea Estados Unidos, y lo convierte en información necesaria para golpear un objetivo. Esa información se carga en el Storm Shadow, porque el sistema se comunica al Storm Shadow con un GPS, y esto no es en GPS comercial. Eso es el canal solo, que puede ser bloqueado. Entonces usan canales militares que son encriptados, y están encriptados por Estados Unidos, usando tecnología de encriptación estadounidense, que fue cargada al sistema por estadounidenses, no por ucranianos. Ellos no tienen la facilidad de operar este nivel de criptografía, de material. Así que cuando un Storm Shadow es disparado en contra de un objetivo dentro de Rusia, literalmente está atacando por la OTAN. Ellos están proveyendo el objetivo, facilitan la utilización de este sistema de armas contra el objetivo. Significa que entonces la OTAN literalmente está parte del conflicto. Y aún así, Keir Stramer, queriendo que Joe Biden firmara todo esto, y decir, oye, permítanos usar esta inteligencia estadounidense, para que podamos golpear los objetivos dentro de Ucrania, utilizando los Storm Shadow. Y es un acto de guerra. Y es algo que lo que Keir Stramer firmó, en donde estaba implementándolo esa noche. No es algo que va a pasar ahí, no, si no iba a pasar esa misma noche. Y el sábado 14, pudimos habernos ido de este mundo todos. Es el punto que estoy tratando de hacer aquí para ustedes. No es una broma, no es un juego. Los rusos no están bromeando. Vladimir Putin lo dejó bastante claro el martes, cuando se volvió evidente de que Estados Unidos ya estaba teniendo la reunión con Stramer en la Casa Blanca. Y básicamente dijo, de que si tú haces esto, vas a ser parte de un conflicto, y Rusia va a tener que actuar de acuerdo. Y Dmitry Preskov, el portavoz, reiteró este punto, diciendo que lo decía bastante claro el presidente, pero quizás no tan claro, ¿no? El viernes, en la reunión del embajador a las Naciones Unidas, de Benzalla, en el Consejo de Seguridad, reiteró este punto, iba a ser una declaración de guerra. Y si Estados Unidos y Gran Bretaña permiten a Ucrania utilizar armas, proveídas por OTAN para golpear Rusia, el embajador ruso de Estados Unidos, Anatoly Antonov, lo dijo, mira, si tú piensas que un conflicto será limitado para Europa, van a utilizar, ¿no? Estas armas nucleares contra Europa, y si cualquier estadounidense, bien que está limitado nada más a Europa, donde van a atacar a ellos, piensa una vez más, los vamos a golpear, si estás jugando con fuego, no dejes que se quemen tus dedos. Y cuando decía esto, envió estas ondas a la comunidad estadounidense, oficiales del gobierno, si sabes algo, acerca de cómo funciona el establishment, hemos todo una situación de gobiernos oficiales que asesoran, que están en conectividad, para poder estar en la administración actual. Ellos llamaron a Anatoly Antonov para preguntarle, ¿por qué no haces la llamada al gobierno? Tenemos esta conectividad. Mira, yo estaba en la embajada rusa el viernes en la noche, estaba ahí ante la invitación de Anatoly Antonov, estuve ahí para atender un concierto de performance del piano de Ruzkakov y otros compositores rusos como parte del esfuerzo de Anatoly Antonov de demostrarle al público estadounidense la cultura rusa y ayudar a deshacer la rusofobia que nos han puesto alrededor de todos los estadounidenses. Jamás había visto un embajador tan distraído, tan concentrado, no preocupado. Es un gran momento. Él estaba trabajando durante meses para que se lograra este concierto y aún así en ese momento su mente estaba en otro lado. iba a haber la tercera guerra mundial y yo sé dónde estaba, estaba de si o no iba a vivir el siguiente día. No tenía la certeza de lo que Estados Unidos iba a hacer. Él estaba haciendo sus deberes articulando esto a través de varios ex-miembros de la administración a quienes llamó y que llamaran a la administración Biden diciendo no está bromeando. Esto es tan real como se está volviendo. Si firmas el documento vamos a estar en guerra contra Rusia y la guerra será una guerra nuclear. Yo no sé si ustedes han estado escuchando lo que estoy diciendo. Casi nos morimos este sábado. Y si tú estás leyendo Annie Jacobson que es un libro bastante increíble de un escenario de una guerra nuclear, es un trabajo de ficción pero está escrito después de haber consultado con ex-planificadores de la guerra nuclear que han tenido que entienden cómo funciona todo esto. ¿Sabes cuánto toma para el mundo que se termine en un conflicto nuclear? Desde inicio al final, desde el inicio de la iniciación hasta el primer lanzamiento nuclear. Toda la vida se destruiría instantáneamente de la muerte longa y la muerte 72 minutos. Eso es todo lo que toma Damas y caballeros, 72 minutos. ¿Qué vamos a hacer acerca de esto? Esto es la cuestión existencial de nuestros tiempos. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo que pienso es que la gran mayoría de la gente debe de compartir mis miedos, mis preocupaciones del peligro de una guerra nuclear. Pero Joe Biden lo ha dicho que estaba para reunirse con Zelensky en las Naciones Unidas en el debate para hablar cómo hacer que esto suceda, qué es lo que se necesita para que esto pase. El Parlamento Europeo Denis decía queremos que esto pase. ¿Por qué? ¿Por qué Europa cree que Rusia está bromeando, no? Está echándose un farol. Creen que Putin simplemente se está echando un farol. Europa no cree que Rusia va a jalar el gatillo. He estado estudiando Rusia durante mi entera vida, primero la Unión Soviética, después en la década de los 90. Cuando estuve viendo a Vladimir Putin bastante cerca durante 25 años, tenía el privilegio de visitar Rusia dos veces en el último año. Hubiese ido una tercera vez, si no es que el gobierno estadounidense me paró. Una fue por razones de lo que me estaban dando, insiders, ¿no? Ahí de los rusos, oficiales rusos, militares, etc. Y yo diré esto, Rusia no está echándose un farol. Rusia entiende que la guerra es más que nada en el mundo. Lo hace. Rusia entiende que el sacrificio es necesario para sostener una nación en tiempos de crisis existenciales. y los rusos no están dispuestos a permitir que la OTAN, Estados Unidos o cualquiera otro de sus proxys pongan al estado ruso a riesgo o que pongan a la nación rusa en riesgo, usando, permitiendo a Ucrania usar estos armas, misiles de largo alcance proveídos por la OTAN. no nada más es una extensión de las capacidades de pelea de Ucrania, sino le da a la OTAN la capacidad de ataque preventivo. Esto es lo que la gente no entiende. Porque si la OTAN puede utilizar a las armas ucranianas para tumbar ciertos objetivos estratégicos dentro de Rusia, lo que le va a seguir ya es un golpe de la OTAN de naturaleza convencional diseñados para decapitar Rusia y su liderazgo. Y lo que le siga esto es una onda con una situación de armas nucleares que están integradas en el arsenal estadounidense y parte del depliegue de esta situación nuclear, ¿no? Que han hablado, no sé qué pasa con esta gente hablando con el Congreso preferiría utilizar un ataque preventivo nuclear. Y escuchen lo que estoy diciendo, prefiero ataques preventivos nucleares. Eso es su manera de hacer la guerra. Ataque preventivo nuclear. Amigos, ¿qué está pasando en Líbano? ¿Vieron esa imagen el día de ayer? Yo se los dije, cuidado. Y ahora, si están escuchando a los rusos y están viendo a la OTAN y a Estados Unidos dándole la habilidad a Ucrania de lanzar la primera onda preventiva acción bajo la guía de que solamente es Ucrania paralizando a los rusos para que venga una segunda ola, una onda de la OTAN que entre decapitando y siguiendo el tema del ataque nuclear preventivo y los rusos van a decir, ¿qué vamos a hacer acerca de esto? y lo que dicen es que van a dibujar la línea y la línea ya fue dibujada ya no están bromeando esto es una naturaleza existencial hemos en una elección que se viene para Estados Unidos y va a ser una de las más importantes de nuestros días no por el tema del aborto no por el tema de la economía no por el cualquiera de estas cosas que están hablando todos sino porque si nosotros vamos a la elección y claro hay una muy buena oportunidad de que no vayamos a llegar hay una que ni siquiera lo hagamos al día de mañana si se toman las decisiones que están haciéndose pero si llegamos a la elección la persona que va a estar ahí va a ser la que va a tomar esto de llevarnos a la tercera guerra mundial si va a probarlo con un arma termonuclear o a través de la negociación solamente hay un candidato que está inyectando el tema del debate político este tema de la peligro nuclear y ese por supuesto es Donald Trump y hay mucha gente ahí que está diciendo que jamás van a votar por él esa es su prerrogativa pero si no quieres votar por él por lo menos pon el caso de que se inserte algo dentro del mensaje político que tu candidato tenga este punto tenemos que insertar la discusión acerca de los peligros de una guerra nuclear en el debate político estadounidense de la elección debe de venir a la situación de peligro existencial a esta elección y no otros problemas porque si hay una guerra nuclear y todo mundo se muere pues no importará nada más no podemos resolver todos estos problemas del aborto la inmigración y la economía y otras cosas más si no va a quedar ningún país y no hay ningún mundo tenemos que frenar esta guerra nuclear casi nos morimos la semana pasada se los punta se hicieron estos oficiales del gobierno ruso estos posicionamientos bastante fuertes y los presidentes del embajador si Biden hubiese firmado esto de los documentos los Storm Shadow hubiesen sido lanzados contra objetivos dentro de Rusia Rusia hubiese respondido empezando el ciclo de la escalada que ya llega al conflicto nuclear y tenemos que ya empezar a insertar esta sanidad en el discurso político tenemos que presionar al doctor como se llama Jill Stein para que responda a esto que ha escrito por RFK Jr. y Donald Trump Jr. publicado en la revista Hill que fue puesto por primera vez en su campaña la necesidad de negociar este conflicto en Ucrania ligándolo al peligro de la guerra nuclear porque ellos están unidos necesitamos a Jill Stein que se comprometa necesitamos que Kamala Harris no Kamala Harris Dios mío no piensa necesitamos que esto se convierta en un problema político y cuando se presiona esto van a presionar a Biden no para involucrarse en estas actividades precipitadas y que llegue a un conflicto nuclear 28 de septiembre voy a tener una marcha en Kingston Nueva York es la operación Down esto es unas simples preguntas para decirle a la gente que quiere salvar a la democracia Estados Unidos el mundo y acierto este voto en noviembre que cuente lo que necesito que ustedes hagan es esto hagan que su voto cuente no le den su voto a alguien más no lo dejes haz que el candidato se gane tu voto y este problema que tú necesitas enfatizar para ellos es cuál es su estrategia para preventir una guerra nuclear cuál es su estrategia de traer la paz con Rusia cuál es su estrategia para promulgar el desarmamento reintroducir el desarme del diálogo entre Estados Unidos y Rusia y ahora solamente un lado está poniendo algo así necesitamos que todos lados lo hagan necesitamos volvernos que sea una situación de discusión nacional y debate nacional muchas gracias a todos ahí está amigos esto es Scott Rear espero que pues ustedes no estén jugando no estén bromeando con estas cosas porque no es una broma la verdad estuvimos a punto de morirnos todos y ahí cuando veo no sé al Simon Pérez al Rafa Larcón que se ríen de estas cosas como si o es disonancia cognitiva o que será amigos para la gran humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre piensen críticamente sean ustedes mismos conózcanse de verdad quienes son sean empáticos amigos para la gran humana MX se despide Pablo cuídense mucho y pórtense bien hasta luego